Yo, yo, la Z y la L, motivándose, mamacita Cuán los secretos de tu cuerpo que sé que no los descifrarán Solo yo sé, esos tontos débiles que sé que a ti te hacen excitado Pero me morí muy bien, soy el dueño de tus noches Aunque ya no estés conmigo, soy tu amante escondido el preferido Que tu cuerpo es tuyo y tío, es tu otro que ni te conoce Cuando tú metes estás conmigo, guardas en silencio Los momentos pervertidos que tenemos cada noche Yo no existo en lo prohibido